En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios quien Cristo nos anima a buscar y cumplir la voluntad del Padre, que esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Ésta se derrumbó y su huina fue grande. Nosotros, llamados por Jesús a tener parte con Él un día en el reino de los cielos, el Maestro nos recuerda cuál es la condición para poder alcanzar un día esa prenda de salvación. Hemos de cumplir la voluntad del Padre que está en el cielo. Y no todos los que dicen Señor, Señor, no todos los que en teoría conocen de religión, saben los mandamientos, entrarán en el cielo. Porque la gracia tiene que ver más que con una teoría, con una praxis, con un estilo de vida. Si hemos descubierto, si se nos ha manifestado la voluntad de Dios, tenemos que encarnarla en nuestra vida y permitir que se haga sé tu voluntad que nos enseñó a decir Jesús en el Padre nuestro, sea una realidad en la tierra buena de nuestro corazón, pero también en toda tierra humana. En la tierra de la familia, en la tierra de nuestra sociedad, en la convivencia de este país y del mundo entero. Como buscadores de la voluntad del Padre, que nuestro testimonio ayuda a muchos otros a también hacer la vida en sus propias realidades. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Alberto Hurtado, quien edificó su vida sobre la roca firme, les bendiga quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo.